Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Seguimos conversando con destacadas personalidades en los distintos campos del quehacer humano y en esta ocasión tengo mucho gusto en platicar nada menos que con una mujer que ha venido con el paso de los años construyendo una sólida carrera en el terreno de la producción audiovisual. Ha sido productora de personalidades como Carmen Aristegui y también se ha encargado de producir programas tan exitosos como Shark Tank, MasterChef y nada menos que este programa que ahora está en boga que es La Casa de los Famosos. Ella es Kiren Miret, quien hoy nos acompaña. Kiren, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Oye, Kiren, preguntarte, ¿cómo entraste a Shark Tank y por qué crees que ha sido tan famoso este concepto? Entré a Shark Tank porque recibí la llamada correcta en el momento correcto y tomé la decisión correcta. El que hoy vuelve a ser mi jefe. En ese momento me hizo una llamada, me invitó a ser la productora del casting, es decir, a buscar a los emprendedores. A los pocos minutos volvimos a hablar y me ofreció ser la productora ejecutiva del show. Yo venía de hacer radio y de hacer algunas pequeñas cosas para televisión, pero esta fue como quizás la decisión o una de las decisiones profesionales más acertadas que correr el riesgo, aunque está muerta de miedo y valió la pena. Kiren, ¿nos puedes contar cómo ahora estás como responsable de La Casa de los Famosos México? Dos conceptos totalmente distintos, Shark Tank y La Casa de los Famosos. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Estaba produciendo Shark Tank, produje MasterChef Celebrity en un inter entre las temporadas de Shark Tank. Este amigo nuevamente, que ya no estaba en Sony, sino ahora estaba en Endemol, es quien me vuelve a hacer la llamada para invitarme a La Casa de los Famosos, Frank Scheuerman, entendiendo que los programas en términos de tiempo no eran compatibles, así que tuve que dejar Shark Tank con todo el dolor de mi corazón después de 12 temporadas para tomar La Casa de los Famosos. Oye, preguntarte también, ¿cuál ha sido tu reto más interesante? Primero, por ejemplo, en Shark Tank. Mi reto más interesante en Shark Tank creo que fue conformar al mejor equipo con el que había trabajado hasta entonces, porque ahora también es un equipo espectacular. Ese fue quizás uno de los retos más grandes y el segundo reto fue poder hacer una bajada de cómo visualizábamos ese programa, cómo queríamos que la gente viera una versión mexicana de Shark Tank y sin duda hacer el casting correcto de los sharks. Eso fue complicadísimo, pero también divertidísimo y también súper satisfactorio. ¿Y ahora en La Casa de los Famosos? Creo que algo que pasa con La Casa de los Famosos, que es algo que sucede no adentro, sino afuera, como el público espectador, que de repente hay que explicar que nosotros no tenemos injerencia en lo que pasa dentro del show. El show tiene vida propia y es un show de un formato tan bien construido, tan bien conceptualizado, tan bien creado, que si pones los elementos correctos dentro de La Casa, el show vive solo. Entonces, es algo que me preguntan recurrentemente en Shark Tank. ¿Pero los negocios son de verdad? ¿Los sharks ponen su dinero? Sí. En MasterChef, ¿de verdad no les ayudan a cocinar? Ellos cocinan todo lo que hacen. No saben qué van a cocinar de antemano. Correcto, no lo saben. Y en La Casa de los Famosos es lo mismo. Lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos es la realidad de lo que está pasando en el programa. Pues, Quirén, agradecerte mucho la oportunidad de platicar con nosotros aquí en RR Noticias. Muchas gracias por contarnos parte de lo que ha sido tu vida profesional. Le mando un saludo muy grande a RR Noticias. Espero que estén sintonizando todos los realities que estamos haciendo. Vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Quirén. Bueno, pues, amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con Quirén Miret? Quien ha sido responsable de conceptos tan exitosos como Shark Tank, como MasterChef y, claro, La Casa de los Famosos. Amigas y amigos, esta ha sido una presentación especial de Smart Speakers. Recuerden que es el concepto en el que ustedes encontrarán a los conferencistas más importantes de toda América Latina y que llega a ustedes gracias a RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com